Ellos han sustituido la política, los partidos, el liderazgo político, la doctrina y las ideas por los influencers. Creo que queda muy claro en este momento quiénes y desde dónde han venido el ataque de envenenamiento y saturación de odio sobre la sociedad venezolana. Creo que en los últimos días fue bien bueno lo que ha pasado porque logramos que ellos sacaran lo que tenían a nivel del odio y de las redes. Creo que es una gran lección para toda la sociedad. Han sustituido a todos los partidos políticos. No hay líderes políticos, los han desechado. Ya no existe Manuel Rosales, Luis Emilio Rondón, Estalin González, Caprile, Tomás Guanipa. Ya no existe Ramos Alú, Luis Aquiles Moreno. Ya no existe, ninguno de ellos existe. Ya no existe ADE, COPEI, Primero Justicia. No. Ahora es el hegemonismo de una sola voz que se impone a Trochimocha desde su odio y su fascismo y los influencers. Gracias. 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 Gracias.